Ante la necesidad de contar con la mejor preparación física para los seleccionados jaguar, la coordinación de promoción y difusión deportiva presentó a Alejandro Gorosica Borges como nuevo preparador físico de las escuadras universitarias. En una primera instancia, Gorosica Borges trabajará con los representantes de handball y voleibol, además de la escuadra de béisbol con la que ya trabaja desde la semana pasada en el campo de Pacaptún. En conjunto con los entrenadores apoyará metodológicamente con el objetivo de que los deportistas alcancen su máximo nivel según las disciplinas y sus exigencias. Acabamos de implementar un programa de acondicionamiento físico, contratamos a un joven, a un profesor para que mejore la parte física de cada uno de los atletas de las diferentes selecciones. Con esta incorporación, los seleccionados Wadi se consolidan y reforzarán su preparación para cosechar frutos de los próximos torneos. Éxito para todos los representativos.